Me dijeron un secreto tuyo, lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo, y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París, con la foto del recuerdo en Miami Me tiene odiado de adelante, shorty, y no pueden dejarte Me imaginaba tú y yo en París, con la foto del recuerdo en Miami Me tiene odiado de adelante, shorty, y no pueden dejarte Dime si ya no estás pendiente, que ya no me importan los pretendientes Si yo por ti me pago contra corriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para esta vez yo te paso la hora Porque en el pecho está partiendo el corazón Siento pastilla, hoy está muy frío Yo dime lo de una deportada A mí me pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar A mí me pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a lanzar Me imaginaba tú y yo en París, con la foto del recuerdo en Miami Me imaginaba tú y yo en París, con la foto del recuerdo en Miami Me imaginaba tú y yo en París, con la foto del recuerdo en Miami Suena Fide DJ Fide DJ